Si tanto nos ha ayudado Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, hay que devolvérselo y hay que seguir pidiéndole ayuda. Tenemos un distrito destruido, destruido, destruido por aquellos que no saben gobernar. Y acá, todos los que nombré, todos juntos, vamos a buscar la oportunidad de la mano de Cristina de poder cambiarlo. Un acto fuerte con mucho acompañamiento de muchas mujeres, más de mil personas adentro de este club. Esto significa definitivamente la bajada del kirchnerismo para acompañar a Juanchi Zabaleta Núñez. Esto significa que todos juntos vamos a lograr transformar este distrito. Que la presidenta tiene un compromiso más que fuerte con Ullingham. Que quiere que estemos todos juntos, que caminemos, que recogramos los centros jubilados, la sociedad de fomento. Que estemos a la hora de la gente, que es lo que hace la presidenta. Y la verdad que me parece que acá lo que hay que hacer es avanzar. Nosotros hacemos, nosotros construimos, nosotros somos una realidad. A partir de las jubilaciones, de la asignación universal, de la asignación por embarazada, de las vacunas. Digo, la atención constante a todos y cada uno de los vecinos. En Núñez, esto falta y acá estamos nosotros para cumplir con lo que los vecinos necesitamos. ¿Qué significa para vos estar hoy acompañando a Juanchi y a Juanchi? Bueno, a Juanchi lo conozco de militar toda la vida con él. Sé que es un dirigente capaz de llevar los sueños colectivos y transformarlos en políticas. Y además transformar la realidad de cada distrito. La verdad que Urlingam se merece estar dentro del proyecto nacional. El pueblo, así lo expresó también en las últimas elecciones para presidente. El pueblo de Urlingam quiere a la presidenta, quiere acompañar a la presidenta. Y la decisión del intendente es no acompañarla. Bueno, nos parece que el pueblo de Urlingam merece recuperar la política nacional. Y Juanchi es el mejor hombre para poder hacerlo. La verdad es que a mí me llena de gusto volver a Urlingam y volver para acompañar a Juanchi. En el discurso usted habló de un Urlingam destruido directamente. Sí, bueno, hay que avanzar. Es lo que es. Me parece que no se ha aprovechado en Urlingam lo que en los distritos vecinos vemos que ha sido parte del reflejo de lo que el kirchnerismo, Néstor y Cristina le han dado a los vecinos. La provincia de Buenos Aires y el país todo. Obras de claca, obras de asfalto, colegios, jardines de infantes. Bueno, tiene que ver también con el compromiso que se asuma desde lo local. Nosotras gastamos una oliga para asumir un compromiso de fierro con todos nuestros vecinos. Y todos juntos lo vamos a hacer en un marco de unidad, en un marco de compromiso. Así que estamos muy felices de estar acompañados por más de mil mujeres. La verdad es que creemos que Urlingam necesita estar en sintonía con el proyecto nacional. Y Juanchi es un soldado de Cristina. Es un hombre leal a la presidenta de este modelo de país. Y creemos que él, con su impronta, con su militancia, es el que puede lograr que Urlingam sea parte de esta provincia y de este país que tanto está creciendo. Queremos que Urlingam sea eso y Juanchi a la persona. Esta última semana fue una semana con mucho movimiento, con muchas operaciones cruzadas. Hubo muchos rumores. Se habló primero de Scioli jugando por afuera. Finalmente lo desmintió Alberto Pérez. También se habló de que Massa no participaría. Y después de eso, casualmente, Acuña echó a correr el rumor de que estaba todo bien de vuelta con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay miedo? La presidenta tiene un compromiso diario con los vecinos de Urlingam y con los habitantes de la Argentina. Y ese es el camino que vamos a seguir nosotros. Lo demás no nos importa. Mientras algunos se dedican a la politicaría barata, me parece que siguen faltando todavía asignaciones subuniversiales, jubilaciones. Bueno, recuperar la obra pública. Y me parece que lo que vamos a hacer, hay un trabajo muy fuerte. Hemos asumido con ANSES, con Diego Bosio, con Elonave, para que venga a procrear a Urlingam. La posibilidad de un desarrollo económico local muy fuerte con un parque industrial que venga y genere mano de obra en Urlingam. La posibilidad de que vengan distintas universidades para que los plebes de Urlingam puedan seguir sus estudios terciarios aquí. Y la cantidad de cosas que tenemos. Así que lo demás a la gente no le importa. Caminando a full entonces. A full. María Laura, durante muchos años recorriste la provincia de Buenos Aires, conoces los distritos palmo a palmo. ¿Qué es lo que ves hoy en Urlingam? Mira, veo una oportunidad inmensa. Recién escuchaba a todas esas mujeres divinas que están acá con esa familiaridad. ¡Juanchi, Juanchi! Eso es lo que necesitamos. Esa cercanía entre los dirigentes y las necesidades de la gente. En este momento histórico. Hoy la Presidenta de la Nación nos da la oportunidad de que cada uno de nosotros transformemos los lugares que queremos. Nuestros lugares de pertenencia. Por eso estoy acompañándolo a Juanchi. Urlingam tiene una oportunidad gracias a la Presidenta de la Nación. Y Juanchi va a hacer que no la perdamos. Entonces, esta es una etapa histórica que para los ciudadanos y los vecinos de Urlingam es no dejarla pasar. Así de simple. Hablando de los ciudadanos de Urlingam, desde el acompañamiento nacional, pero la primera en patear el tablero en el ámbito local fue Hilda. ¿Cómo se vivió esta situación y qué es lo que viene de ahora en más? En realidad yo no patí ningún tablero. Yo me quedé en la avenida que estaba con Cristina y sigo trabajando para Cristina. Juanchi es un amigo y distante de muchos años y por el que quiero seguir trabajando para que Cristina en Urlingam siga trayendo todas las obras. Juanchi fue claro. No tenemos que ser desagradecidos. Néstor y Cristina nos han dado mucho. Hilda, pero durante mucho tiempo estuvo, formó parte del gobierno local. ¿Siente que Juanchi es quien se alejó? Sí, siento que se alejó. Hace casi un año, un año y medio se alejó. Lamentablemente uno tiene que tomar decisiones y más en política. Entonces yo no me fui de donde vine. Yo vengo del peronismo, estoy con Néstor y con Cristina. ¿Se sumarán más? Yo creo que sí, que tenemos muchos más compañeros para que se sumen. No hay proyecto de distrito, no hay posibilidad de Urlingam que crezca y se desarrolle si no hay un proyecto nacional, un gobierno nacional que haga lo que hizo este gobierno. Lo único que les pido es que cambiemos Urlingam, que cambiemos Urlingam definitivamente, que lo hagamos todos juntos, que el cambio está en todos nosotros.